Get down ¿Qué pasa breyqueros y breyqueras? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo aquí en el blog de Vivo y Clase y hoy os traigo un nuevo capítulo donde vamos a ver otro sitio donde se puede ir a entrenar concretamente esta vez en la ciudad de Madrid y bueno, me notáis ya la voz un poquito ya fastidiada y es que entre Cartagena, el Spanish Open el fresquito que me cogió también hablar con un montón de gente vuelta a Barcelona hablando un montón en el coche con Cadoer y compañía y encima ahora estoy en Madrid que llevo dos días grabando hablando también con más gente aquí también hace frío pues creo que la garganta no se me ha acabado de recuperar pero bueno, creo que me vais a entender bien espero que sí y lo dicho, vámonos a la estación de metro de Chamartín chequeadlo bien, estación de metro ahí es donde entrenan pues no sé si cada día luego preguntaremos a la gente pero entrenan bastantes días normalmente a partir de las 7, 7 y media de la tarde hasta bastante tarde me han dicho no sé deciros hasta qué hora pero se pegan un buen ratito así que nada, ahora son las 8 y media debería de haber gente y vamos a ver quién entren allí y cómo se llega aunque muy difícil no creo que sea porque al ser una estación de tren perdón, de metro pues tan fácil como ir a la estación de metro pero os voy a enseñar la zona el lugar de entreno y bueno, vamos a grabar un poquito a la gente que allí va a estar así que nada, lo dicho nos vamos a Chamartín así que let's go! Música 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 Bueno familia, hasta aquí el capítulo de hoy espero que os sirva para conocer un lugar nuevo de entreno en este caso en la ciudad de Madrid y el sitio ya lo sabéis la estación de metro de Chamartín no tiene perdida es la estación de metro propiamente así que a poco que vayáis os vais a encontrar a la gente yo así de entrar y encontraron menos que una así que bueno ya los veis aquí detrás practicando un montón entrenando a full y algunos preparando incluso fotografías para esta fin de semana que es el duro en el desierto así que sin más hasta aquí el capítulo de hoy nos vemos en el próximo capítulo como siempre aquí en el blog de Vivo y Plase nos vemos familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!